Que mamón el Mau, igual de todos modos, que mamón, pues no tuvieron de otra los troyanos A ver, bueno, ese ya lo expliqué, ese ya lo expliqué Oh, es verdad, el Mau si tiene esquizofrenia y lo pueden ver, lo pueden ver con el cambio de cabello que tiene el Mau en su etapa de evolución Mamón, no, ya lo expliqué, mira, mira